¡Suscríbete! Sí, yo creo que esta victoria fue súper importante porque al final, hazte cuenta de la situación en la que estamos, yo creo que ahora sumar tres puntos es vital para el equipo, y más por la dinámica que llevábamos antes. ¿Qué hacía el míster en el descanso para cambiar tanto la imagen de la primera a la segunda parte? Bueno, que al final no era lo que estábamos trabajando durante la semana, que nos soltemos, que seamos nosotros mismos, que al final sabemos hacer las cosas, lo que pasa es que un poco la situación, los nervios y todo, fue lo que nos cogió un poco más, pero al final nos reunimos en el descanso, nos empezamos a apoyar todos, y yo creo que eso fue lo que hace que la familia, que es lo que somos dentro del vestuario, pues salga adelante. Tú has hecho el segundo gol, el del empate, ¿encuentras cómo ha sido la jugada? Cuando recibió el balón solo prácticamente delante de la portería. Bueno, a ver, estando allí, sí es verdad que me puse al lado del portero, luego me doy cinco pasos para atrás, remata Oca y me quedo solo en el segundo palo. La controlo y al final estoy solo y más nervios, de que estás solo y dices tú como la falle aquí. Y al final, bueno, gracias a Dios que logré meterla y contento por poder ayudar al equipo con un gol. Cuando se mete el gol del empate, después de ir 0-2 en contra y demás, ¿se veía ya que se podía remontar el partido? Sí, sí, totalmente. Nosotros cuando marcamos el primer gol del penalti, sabíamos que íbamos a remontar el partido, lo sabíamos perfectamente. Y en el descanso lo hablamos, que como metiéramos un gol, íbamos a remontar el partido. Y así fue. Después te has cambiado, o sea, has entrado por el punto de salir, ¿alguna molestia, alguna historia? Sí, en una jugada de un cambio de ritmo, sentí un pinchazo en el doctor. Y bueno, a esperar esta semana, a ver las pruebas que me tengan que hacer. Pero bueno, esperemos que no sea nada grave y pueda estar disponible para este fin de semana. Ya vamos a ir terminando. En la primera parte, con el 0-2, ha habido ciertos britos desde la grada, la gente está un poco nerviosa. ¿Cómo recibís eso? ¿Y cómo os lo tomáis para cambiar el chip en el descanso? Bueno, al final están en todo su derecho de hacer esas cosas. Y es verdad que por la dinámica en la que estamos. Es verdad que a nosotros nunca nos gusta perder. No se nos están dando las cosas en muchos partidos. Pero bueno, al final eso nos debe hacer más fuertes. Decir, bueno, vamos a cambiar la mentalidad y demostrar de que sabemos y que podemos hacer cosas buenas por el club. Y yo creo que esas cosas, al final, dentro del vestuario lo hablamos y nos hacen salir mejor para la segunda parte. El genere no está muerto, ¿no? El genere no está muerto. Más vivo que nunca.